Este es amigos el radiojuego de Red Seven en Arcanda del Rey Apunte usted 91 872 99 20 91 872 99 20 El oyente más rápido El oyente más audaz El oyente más veraz Se lleva dos super premios especiales de Red Seven en Arcanda del Rey El radiojuego El radiojuego de Red Seven en la sintonía Le anda cero 100.0 de su frecuencia modulada El radiojuego de los jueves Hoy es un día festivo en España ¿Quiere usted invitar a sus hijos, invitar a cualquier amiga o a cualquier amigo A una super hamburguesa completa con carne de guay Sus refrescos, sus patatas Pues tenemos dos, eh Ni tres ni una Dos para usted 91 872 99 20 El oyente más rápido se lleva este super premio de Red Seven en Arcanda del Rey Normalmente el radiojuego no lo hacemos Solos Tenemos siempre a grandes personas con nosotros En la sintonía de onda cero 100.0 de su frecuencia modulada Y hoy mi amigo José Luis está con nosotros ¿Qué tal José Luis? Bienvenido ¿Cómo estás? Muy buenos días Don Jorge ¿Cómo va eso? José Luis Torrente en la sintonía de onda cero En el radiojuego de Red Seven en Arcanda del Rey Torrente, ¿conoces Red Seven? Hombre, por favor, únete a nosotros, somos del equipo de Red Seven Aquí te esperamos En Arcanda, claro que sí El equipo de Red Seven ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra Red Seven? Bueno, por favor, si todo el mundo lo sabe Don Jorge ¿Dónde está? Red Seven lo tenemos en Arcanda del Rey En la Plaza de la Alegría Número 6 En Arcanda del Rey, repito Aquí lo tenemos Plaza de la Alegría 6 en Arcanda del Rey Ahí se encuentra Red Seven Bueno, ¿cómo se participa en el radiojuego? Pues muy sencillo Miren, usted escucha lo que Torrente les va a contar Torrente les va a contar algo de Red Seven Va a leer el menú de este puente De restaurante Red Seven Y muchísimas más cosas Usted llama al 91 872 99 20 Y le hacemos una pregunta Sobre lo que José Luis Torrente ha dicho de Red Seven Y si lo acierta usted Un fantástico premio Torrente, ¿qué premios son? Vamos a ver Don Jorge Tenemos los mejores premios del planeta aquí En exclusiva, en primicia El trending topic de Torrente ¿Cómo ha dicho usted el qué? El trending topic de los del Torrente de aquí en Red Seven Pues mira, te digo Tenemos de premio hoy especial Una pedazo de hamburguesa Dos pedazos de hamburguesa De carne de buey Con quesito muy rico El que da El más rico del mercado Con cebollitas caramelizadas Y para acompañarlo O dos refresquitos O dos cervecitas Vamos a brindar Vamos a brindar Torrente Vamos a ello Torrente Solo, solo llamando al teléfono No me digas Se va muy facilito Al 91 El 872 99 20 Repito 91 8 7 2 Que te lo dice Torrente 99 20 Llama, llama Vale, pues Ahora Atentos Porque vamos a Hablar De ese menú especial Del puente que ofrece Restaurante Red Seven Y también de lo que ofrece Red Seven Entonces La pregunta que haremos Estará relacionada Con lo que José Luis Torrente Cuente ¿Tú conoces Torrente ¿Conoces Red Seven? Por favor Por favor Si soy un cliente habitual Si tengo un bono sacado Chavalote Me voy allí con mi moto ¿Qué es lo que más te gusta De Red Seven? Por favor Sobre todo Cómo te atiendes Chavalote Te atiendes Que da gusto Únete Hazte del equipo Del equipo de Red Seven Con Torrente Allí nos vemos Es encantador ¿Qué te vas a decir Jorge? Te pones de comer Maravillosamente Y luego te pones Tu agüita con hielo Como Dios manda ¿Y sabes que Red Seven Tiene una fantástica parrilla? Por favor Yo siempre me siento Yo siempre me siento Al lado de la parrilla Pido una mesa especial Al lado A mí me gusta ese aroma Ese olor A carbocito De encina Con esas chuletitas Delesas Que me chufla Que me chufla Bye, bye, bye Pensaba que ibas a decir Que te sentabas Encima de la parrilla Que ofrece Red Seven Y eso ya sería Sería espectacular Pues chuletas ¿Cuántos productos Aparte de chuletas Carnes Se pueden hacer en la parrilla Muchísimos ¿Verdad José Luis? Bueno, bueno Aquello es increíble Pero además Que te lo haces En tu propia cara Que hay allí Un pedazo de pantallón De cristal Que estás viendo Como te hace Esa carne maravillosa De güey Y como te carnavelizas Se meten ganas de llorar Esa cebollita No me digas Increíble Torrente con nosotros En Red Seven Amigos oyentes En la sintonía De un 0 a 100.0 De su frecuencia modulada Atención Menú especial Menú especial De este puente Del Corpus En Red Seven Torrente De primeros ¿Qué tenemos? Bueno Vamos a ver Es increíble Para este puente Tenemos Un menú especial Para los días 4, 6 y 7 de junio Mi número preferido ¿Cuál es el preferido? ¿El 4 o el 7? Los 3 Los 3 El 7 El 7 tiene el parregado El 7 El 7 Para el Red Seven Vete Con tu No lo digas No lo digas No lo digas No lo digas No digas el parregado Te voy a decir Lo que tenemos de primero Tenemos primero a elegir Tenemos un salpicón de marisco De la tierra Del mar Nuestra tierra Y luego tenemos también La paella valenciana Rica Con su arroz Con su albeja Con su gamba Como no También tenemos para elegir Salborejo Cordobés Ole Cordobés Ahí Con crujiente de jamón y huevo Luego también tenemos Un segundo A elegir también Muchachos Hasta de reserva Tenemos Lobo Reposado al carbón De encima De encima Con 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 Vilo Chuletitas De lechal A la parrilla Con aceite de romero Atún Rojo A la plancha Con 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 a elegir. Tenemos cuajaditas con miel y piñones. Tenemos también cremes de plátano y chocolate. Frutitas de temporada, para los que nos cuidamos la línea. Luego todos ellos, con vino tinto de viña, 70 barricas para elegir cualquiera de las 70. O un refresquito, o una botellita de agua, o una cerveza. Tollo, con un café, pan y una consumición incluida. Por favor, por 20 euros, venir a Red Seven, a cero de Red Seven. No me digas, chavalote. Y marean a don Quijote con un lingote de Vensicola. Hoy nuestro querido torrente de Red Seven en la sinfonía de Onda Cero, en el radiojuego de restaurante Red Seven. Ahí está. Que bien cantas, ¿eh, José Luis? Hombre, es lo mío. Lo que pasa es que también hago de detención privado. No digas nada. Yo acudo mucho al Red Seven. Y por eso os lo recomiendo aquí, en Onda Cero, nuestra emisora amiga. Que me diga, hazte de Red Seven, chavalote. Bye, bye. En Malasañas, en Washington, en San Ramón. Bueno, pues, si usted se ha enterado bien de lo que nos ha contado José Luis Torrente... ¡Semos diferentes! Ahí está. Si usted se ha enterado bien, pues, si es el oyente más rápido y más hábil que existe, marque 91, 872, 99, 20, porque si responde correctamente a la pregunta y tal y tal de José Luis Torrente, lo que haremos es regalarles dos superpremios. Torrente, repetimos rápidamente, ¿y qué consisten estos dos premios? Hombre, por favor, estoy encantado lo que digas para el Red Seven. Al grano, al grano. Vamos a hacer una pregunta que va sobre los alimentos del Red Seven. Sí, sí, pero el premio, el premio, ¿qué premio? El premio son dos hamburguesas de carne de buey, con queso que da, con su cebollita caramelizada, y su refresquito, y su cervecita. ¡Qué rico! ¡Face! Fue de forma fraudulenta ¡Qué barbaridad! Vámonos, 91, 872, 99, 20, primera llamada. ¿Hola? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Me llamo Fátima. Fátima, Fátima. ¿Llama usted desde dónde? Pues desde Arganda. ¿Desde la zona rica o desde la zona pobre? Desde la zona pobre. Desde la zona pobre de Arganda. ¿Conoce usted a Torrente? Bueno, sí, le he escuchado. Aquí está él, pues él va a ser el encargado de hacerle la pregunta. ¿Se ha enterado usted bien de lo que ha explicado José Luis? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Fátima, aquí está Torrente, cuidado que está soltero, ya sabes cómo es. Hombre, hombre, señorita, señorita o señora Fátima, dígame. Señora. Hombre, un placer conocerla. ¿Sabe usted qué es? Que yo estoy aquí a disposición de lo que usted me diga. Ya lo sabe usted, luego le dejo por privado mi teléfono. Bueno, vamos a ver. ¿Se ha enterado usted de qué más estas cositas? Porque... Sí, yo creo que sí. Estupendo. Y usted me ha dicho que es de Arganda. ¿De Arganda el Rey? Sí, 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 de Arganda. Qué bonita zona. Tenemos allí el mejor restaurante. ¿Usted va? Usted, dígame, usted visita mucho el restaurante. ¿Se ve? Bastante, bastante. Te comes fenomenal. ¿Y cómo no lo ha visto yo a usted por allí? ¿Se sentará usted al lado de la parrilla, que yo siempre me siento? No, no, vais, vais. ¿Qué haces? Vais, vais. Es encantador. Pues bueno, como es usted la primera que ha llamado, la más rápida. Y seguro que es usted muy guapa. Le vamos a hacer la pregunta, la pregunta del día, la pregunta del millón para ganar esas dos hamburguesas del Red Seven. Vamos a ver, la pregunta, la lazo. ¿Qué platos del Red Seven se hacen a la parrilla de carbón? Dígame, vamos. ¿Qué platos de Red Seven se hacen a la parrilla de carbón? Pues, a ver, lomo reposado, chuletitas de lechal y atún rojo a la plancha. ¡Hombre, enhorabuena! Ha ganado usted, ha ganado usted el premio. ¡Inocente, inocente! Me tiene usted que llevar, porque son dos pedazos de hamburguesas y usted seguro que está sola. ¿Usted está sola o está casada o está soltera? Dígame. Estoy casada. Pero, ¿qué me está diciendo? Por favor, que me cambie un doyente, que yo he pedido una solterita. No me diga. Bueno, y nada, entonces me decía usted que usted habitualmente va al restaurante este del Red Seven, lo más bonito del mundo entero. Sí, la verdad es que sí. Pues yo le agradecería que si me ve usted por allí me hace usted un autografito. Yo es que no los hago, yo los pido. ¡Hombre, por favor! En el Red Seven, el mejor restaurante de Alcantara del Rey, en la Plaza de la Alegría número 6. ¡Ole! Muchas gracias, me encanta el programa. No me cuelgue, no me cuelgue usted, Fátima, que la enviamos el e-mail con las dos hamburguesas. ¿Quiere usted las hamburguesas y las pasamos por e-mail y por teléfono? ¿Las apretamos bien? Ya, muy bien. Yo las apretamos aquí y salen por el teléfono, por el auricular, ¿eh? Muy bien, muy bien. O si no, se lo enviamos por correo, las hamburguesas. En un sobre. Te digo una cosa, metemos en un sobre las hamburguesas, las aplastamos bien, le ponemos el sello y se las enviamos, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Adiós, querida! ¡Hasta luego! ¡Dios, adiós, José Luis! ¡Dios, adiós! ¡Venga, venga! ¡Que si no se las llevo yo! Personalmente. ¡Vamos, adiós! ¡Que está casada! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, señora! ¡Vaís, vaís! ¡Qué haces! ¡Vaís! ¡Vaís!